La lectura del profeta Zacarías Alcé los ojos y vi un hombre con un cordel de medir. Pregunté, ¿a dónde vas? Él me contestó, a medir a Jerusalén para comprobar su anchura y longitud. Entonces salió el ángel que hablaba conmigo y otro ángel le vino al encuentro diciendo, Corre y di a aquel joven. Jerusalén será ciudad abierta por la multitud de hombres y ganados que hay dentro de ella. Yo seré para ella oráculo del Señor, una muralla de fuego en torno y gloria dentro de ella. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colpa de bienes y a los ricos los despide vacíos. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con él. Uno se lo avisó, oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a los discípulos dijo, Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del Cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Perbum Domini El hijo mayor está acabando la secundaria, dijo que quería contarme una historia acerca de lo que había ocurrido en su vida familiar. En su familia habían entrado a la fe católica pocos años antes y EWTN había tenido impacto en ello. Así que habían venido aquí en agradecimiento para visitar este lugar que había ayudado tanto en la fe. Pero él dijo que cuando habían estado rezando aquí, la hija mayor estaba orando en esta capilla. Después de salir, ella dijo que una joven hermana vestida de color marrón se le apareció y le dijo que debía ingresar al celibato, a la orden. No sabían quién era, no la reconocieron, miraron un libro de santos, no era Santa Teresa, no era Santa Teresa de Ávila, no era Santa Clara. Pero luego descubrieron quién era, era Santa Teresa de los Andes. EWTN ha tenido programas acerca de su gran vida. Murió a los 19 años, estuvo en el monasterio de Carmelita apenas 11 meses, pero es santa la iglesia, Santa Teresa de los Andes. Me parece que los carmelitas celebraron su fiesta en julio. Así que decidieron que irían al Santuario Nacional de la Pequeña Flor en San Antonio. Y ahí conocieron a un sacerdote que les dijo, ¿por qué no van a visitar a este monasterio Carmelita en particular? Él los conocía y pensó que sería un buen lugar. Así que la familia fue a este monasterio, andaron con una de las hermanas responsables de las vocaciones, y la joven hija le contó su historia. Y la hermana le dijo, espera, déjame ir a buscar a la madre superiora. La madre superior vino, cuenta la historia otra vez. Así que después de que esta hija había contado la historia a la madre superiora, las dos mojas carmelitas dijeron, acabamos de rezar una novena a Santa Teresa de los Andes, pidiendo vocaciones a nuestra comunidad. Así que ella va a estar ingresando ahí, me parece, o creo que ya ha ingresado ahí, al monasterio Carmelita. Pero comienzo con esa notable historia, por supuesto, el Señor obra en nuestras vidas, de todos, nos enseña a diario, nos inspira, y llama a algunos a que vivan sus vidas totalmente dedicados a Él, solo a Él, en el claustro y el monasterio. Y fue en 1997 que el Papa Juan Pablo II empezó a observar en este día, noviembre 21, la fiesta de la presentación de la Virgen María, la que se llama Pro Orantibuste. Es un día en que recordamos las monjas que rezan por nosotros, las monjas que apoyan a la Iglesia y que han tenido ese llamado particular para ser intercesoras. La Madre Angélica decía a menudo del canal, cuando todo llegue a su fin, la gente no hablará de lo que se hizo, sino cómo fue hecho y cómo han podido ver el poder de la oración. ¿Acaso no es apropiado que Dios empezar a fundar y al inicio un canal que llegaría al mundo entero, aquí, en medio de lo que en aquel entonces era un claustro, para que la oración siempre estuviese detrás de su obra? Y continúa, gracias a Dios. Cuando predico a las hermanas en Huntsville, donde están ahora, se mudaron de aquí en el año 2000 a Huntsville, nuestras hermanas enclaustradas, les digo que ellas son el corazón y aquí está la voz. Así que ellas son el corazón que hace que la voz sea más eficaz y fructífera en tocar corazones y almas. El fruto de EWTN es por la base que tuvo en oración y la ayuda, el apoyo que reciben a través de la oración. La iglesia, reconociendo esta realidad, tiene dos santos patrones para su actividad misionera. La iglesia es por su propia naturaleza misionera. Está llamada a llamar a otros a Cristo. Como leímos en nuestras lecturas hoy, en nuestro oficio de lecturas, San Agustín comentando sobre el Evangelio de hoy, donde dice, estos son mis hermanos, hermanas y madre, está predicando un sermón en la catedral y dice, pues somos hermanos y hermanas. Cuando vamos a la pila bautismal, nos convertimos en hermanos y hermanas en Cristo por nuestro bautismo. Pero luego dice, me atrevo a llamarles madres. ¿Cómo somos madres? ¿Cómo son ustedes madres? No solo ustedes las mujeres, sino también los hombres. Estamos llamados a ser madres de Cristo. ¿Cómo es posible? Al llevar a otros, al dar a otros a luz en Cristo, al llevarlos a la fuente bautismal. Están dando nacimiento a Cristo al llevarlos a la fuente bautismal para ser recibidos en la iglesia. Hoy recibimos a Michael y Heather Faxton, quienes fueron recibidos en comunión plena en la iglesia este martes pasado. Fueron confirmados y han sido parte maravillosa de nuestro coro durante mucho tiempo. Notarán que la música va a ser incluso más angelical ahora. Pues han recibido la Sagrada Eucaristía y tienen esa luz especial de Cristo en sus corazones. Nosotros también estamos llamados a ser madres de Cristo, llamando a otros al Señor. Y hoy, en especial, recordemos a las hermanas que rezan. Quizás quieran enviarles una carta a nuestras hermanas en agradecimiento por rezar por este canal. Y continúa en gran parte gracias a sus oraciones y su apoyo. Una de las hermanas originales, la hermana Michael, tiene 88 años ahora. Aún le va bien y continúa su vida de oración. ya casi por 70 años de vida enclaustrada. Damos gracias por su vocación y por todas las hermanas y su vida en el claustro y su apoyo con sus oraciones. El Instituto de Vida Religiosa publicó un artículo una forma para celebrar el Día de Prabhustí. Ofrecen sugerencias. Uno, ir a una misa hoy y recordar a las monjas enclosadas que conozcamos, o todas. Segundo, mandar una carta o tarjeta agradeciéndoles por sus oraciones y su testimonio, porque por sus vidas nos muestran que Dios existe y la primacía de Dios que es la de tener nuestras vidas por sus vidas propias. Visitar un convento enclaustrado cercano y ofrecer oraciones en su capilla por sus intenciones específicas, quienes a menudo, aquellas que a menudo les son por nosotros, animar a una persona joven a una vocación a un monasterio enclaustrado, hacer un donativo económico para apoyar sus necesidades materiales. Así que damos gracias al Señor por habernos enseñado a tantos a rezar y estar cerca al Señor, a nuestras propias hermanas enclaustradas y a todas en el mundo entero. Esta fiesta, el memorial de la presentación de la Virgen en el templo, no es un evento registrado en la Biblia, pero es una tradición cristiana muy antigua que la iglesia ha reconocido oficialmente al hacerla objeto de una fiesta mariana especial. Así como Moisés llevaba el Arca de la Alianza dentro de la tienda del encuentro en el libro del Éxodo, la nueva Arca de la Alianza María está siendo llevada al templo en sus años tiernos. Y no es difícil imaginarnos que esto ocurriera por varias razones. Desde sus primeros años su vida estuvo dedicada a Dios. sabemos a leer en el Evangelio según San Lucas que cuando el Arcángel Gabriel se le apareció dijo soy la sierva del Señor. ¿Por qué diría eso? Porque esa ya era su actitud, ya era su ofrenda diaria. No era algo que fuese la primera vez que le ofrecía, era su forma de vida. soy la sierva, soy la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y su pregunta solo tiene sentido ¿cómo será esto? Ella estaba desposada con José. Ella pudo haber considerado que ocurriría en la forma ordinaria de las cosas a través de su matrimonio con José que ella daría a luz al Mesías. Pero su pregunta ¿cómo será esto si no, pues no conozco a hombre? Solo tiene sentido porque ella ya había ofrecido esa dedicación total a Dios. Hágase en mí según tu palabra. Incluso en sus primeros años no es difícil imaginarnos a otros que celebramos también hoy como Santa Teresa de Lesiu quien quería ingresar al monasterio antes que fuera canónicamente posible, antes que la ley canónica le permitiera hacerlo porque era demasiado joven. Sin embargo ya tenía en su corazón que esta debía ser su ofrenda de su persona. Relijo todo. Quiero darlo todo al Señor. Otra historia que me gusta contar en este día es la de Nelly del Santo Dios. Es una pequeña niña irlandesa nacida en 1903. A los dos años su padre la llevaba en sus brazos a la iglesia y ella decía que iba a ver al Santo Dios. Nadie sabía de dónde sacó esa frase. Nunca nadie había usado esa frase con ella que iba a ver al Santo Dios. A los tres años su propia madre murió trágicamente de tuberculosis y su padre dándose cuenta que no podía criarla correctamente a ella y a su hermana menor las llevó para que fueran cuidadas por un convento de hermanas las hermanas del buen pastor quienes administraban en la escuela de Finbarth en Irlanda. Fueron llevadas ahí y la pequeña Nelly contrajo tuberculosis también igual que su madre llamaría las hermanas madres y desarrolló una notable conciencia de la presencia eucarística e incluso cuando la exposición del Santísimo Sacramento ocurría en su capilla ella sabía que estaba ocurriendo y pedía que fuera llevada ahí. Le pedía a las hermanas que después de recibir la comunión que fueran a su habitación y le dieran un beso esto era antes que ella pudiera recibir la comunión. En aquella época no era sino hasta los 12 años que los niños podían recibir la comunión. Pero ella tenía un gran anhelo de recibir la comunión. El obispo se dieron cuenta que ya no tenía mucho tiempo de vida pero el obispo la confirmó y finalmente llegó a la aprobación para que recibiera su primera comunión a los cuatro años de edad. Una de las hermanas cuenta que después de recibir la comunión su rostro irradiaba amor y paz y pasó el resto del día dando gracias en oración. Pudo recibir la comunión 32 veces antes de su muerte en 1908 a los cuatro años de edad. Y fue por ese testimonio que fue enviado al Papa San Pío X que dijo esta es la señal que yo buscaba. Quería reducir la edad para que los niños recibieran la comunión a la edad de la razón. Una vez que entendieran a quién estaban recibiendo él quería que los niños no se vieran privados de este gran apoyo y beneficio de la Sagrada Eucaristía. De hecho los niños de la escuela Finbart habían rezado una novena para que así como Neely pudo recibir la comunión a una edad tan corta que ellos no tuvieron que esperar hasta los 12 años y el Papa entonces redujo la edad para poder comulgar a la que tenemos hoy a la edad de la razón. Pero todas estas historias señalan al hecho que Dios existe como nos recuerda la vida inclustrada de esa verdad Él debe tener primacía en nuestras vidas Él es todo y Él también es activo en nuestras vidas y así como María hizo esa ofrenda incluso en sus años más pequeños a Dios y lo vivió durante toda su vida y ahora comparte la gloria del Señor en el cielo para siempre nosotros también hemos de hacer la ofrenda de nuestras vidas y no solo en los eventos principales como lo que he descrito cuando alguien ingresa a un monasterio carmelita sino en nuestras actividades diarias y eso es lo que hacemos en cada misa en el ofertorio haciendo una ofrenda de nuestra labor nuestros sufrimientos sacrificios oración nosotros mismos así como María se ofreció a sí misma nosotros también ofrezcámonos para que aquel que nos amó tanto también le mostramos amor y finalmente del cantar de los cantares por amor la persona dejará todo lo que tiene y no llevará nada no llorará nada por la pérdida no llorará